que pasa mosquetero buenos días hoy toca País Vasco, Vizcaya, Baracaldo, zona de vivienda habitual de Montaiquique. Hoy os voy a presentar una de mis rutas preferidas que es la ruta a los barrios que es nada toda una zona por la zona de su puerta y por ahí y la cuestión es subir los barrios que hay por ahí que son muy bonitos carreteras subir y bajar subir y bajar el reto es 2000 así que nada os preguntaréis qué cifra es esa y cuando acabe el vídeo os lo cuento Vaya carril bici que tenemos por aquí el primer barrio que empezamos ¿Cuál es? Montellano así que vamos para allá arriba creo que son como tres kilómetros y pico vamos por aquí luego os lo comento arriba a ver qué me ha salido vamos a ver que son las primeras curvitas de ascensión aquí veis qué guapo vamos subiendo para Montellano me gustan mucho todas estas subidas porque son subidas de tres cuatro o cinco kilómetros dependiendo un poquito así a zonas alguna cañera y está muy bien porque hay muy pocos coches son barrios que se llega hasta arriba y luego ya casi no hay carretera así que sólo vienen los los que vienen por aquí mirad ¿Veis? la cosa más elegante vamos para arriba buenas cerraduras eh buenas cerraduras Montellano pero no es esto el final eh veis el caserío blanco al fondo hay que tirar a la derecha que es donde está la rampa de la muerte cuando vengáis os daréis cuenta mirad que vistas tíos guau 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 vamos a afrontar el rampón nada cien metros doscientos más y estamos arriba diez por ciento y ahí se pone el gatorce o así vamos arriba que ya queda poco aquí viene cuando la matan doce por ciento y nos queda un poquitín vamos para arriba vamos vamos pero no queda nada y ya vamos con mino chicos barrio Montellano primer barrio a la saca 11 por ciento voy a parar el gps a ver lo que sale dos kilómetros cuatrocientos veinte trece minutillos pues nada aquí estamos venga primer barrio vamos a por otros más os voy contando la mañana está muy guapa fresquita solito y hoy nos toca ruta a los barrios una de mis preferidas por toda esta zona que me tocaba enseñar la cola compro vamos a ver el segundo barrio bueno compañeros generalmente una vez que hago montellano suelo subir las muñecas pero bueno hoy como el tema es barrios barrios pues vamos a hacer barrios eso es como un puertecillo así que me he tirado por la zona de galdámez al barrio este galdámez una vez que pasamos para su puerta a la izquierda esta galdámez haces una bajadita y aquí hay una nada una subita pequeñita la voy a marcar a ver cuánto tiempo me da y os voy contando el día se está echando la niebla pero pero está agradable mirad parece que estamos en el cielo vamos a ver primero las curvas creo que son dos o tres aquí es poquita la ascensión marca un 6% o sea que se hace llevadera no os asustéis por la por la atinación del agua pero hoy ya ves que viene por ahí abajo hay una curva que hay una promoción de chalets que madre mía están aquí en el culo del mundo papá nada es facilita un 6% suave suave mirar el boom inmobiliario un montón de chalets aquí arriba las casas guapas y otra agadurita como de cómo se ve la gopro parece que esto es un 12% no os asustéis de verdad un 5 un 6 ya veis como hablo que puedo hablar y todo por lo menos este barrio es llevadero creo que está ahí ya un par de curvitas más y llegamos arriba y ya culminamos el barrio de galdámez llegamos a la pracita nos tomamos un gel y bajamos nada el objetivo es enseñaros por los barrios que hay por toda esta zona donde vivo yo de subirlos y bajarlos para hacer kilometrada y desnivel y son barrios eso poco transitados he cambiado el subir a las muñecas por este creo que es más bonito sobre todo porque hay menos coches y demás y es un barrio en sí el otro es un puerto así que vamos a parar por aquí nos tomamos un gel y para abajo a por otro barrio me he acordado que si tiro un poquito más adelante podemos ascender un poquito más hasta el barrio este que está aquí la parroquia de no me acuerdo el nombre así que vamos a seguir para arriba y os enseño la subida será nada con otras rampas a ver varios san esteban esto es el otro barrio que vamos a hacer o sea que guapo guapo está el día espectacular está como niebla grumilla se ven todas las telarañas todas las telarañas de las con el rocío súper chulas hoy esto este firme está súper bien que guapo mosqueteros tengo que traer por aquí también estas cositas como se rueda por aquí vamos a ver el barrio san esteban con el panadero y todo el que le echan más elegante si subimos pues buenas vistas al lames como mola mirad qué chulo pedazo árbol guapo aquí barrio san esteban buenos días ole 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 hacía mogollón a veces por curro vengo todos por estos barrios no me acordaba de esta semejante plaza guapa ahora sí nos vamos a tomar un gel para coger fuerzas y nos vamos a por el tercer barrio que es el más cañero y nada ha visto que me ha salido tres kilómetros trescientos la ascensión aquí a alvaro san esteban que verás qué guapo qué guapo qué guapo así que nada vamos a bajar lo que hemos subido que es lo que nos va a tocar hoy subimos barrios bajamos barrios y vamos enlazando barrios de toda esta zona bueno aquí nos encontramos el tercer barrio el más cañero barrio de allen vamos para allá aquí vamos camino al tercer barrio barrio de ale el más cañero pero aunque luego el siguiente los bueno chicos empezamos vale en cinco kilómetros este es el más largo y el más cañero que os lo voy a enseñar ya verás que chulo las rampas al 8% ya veis por ahí qué guapo esto es lo que me gusta de estas subidas 6 cerraditas estrechitas pocos coches vamos bueno bueno de lo bueno de lo bueno lo mejor vamos arriba y empezamos para arriba la primera parte en un 7 un 8 por ciento qué pasa chaval seguimos para arriba esto no baja del 8 por ciento llevamos un kilómetro y medio quería subir pues toma su vida cerradura tras cerradura subidita tras subir a la barrieta y ahora empezamos a tener unas vistas guapa guapas aquí no para ver subiditas y curvitas curvit para arriba tenemos que ir para allá arriba en las casas aquí estamos barrio la barrita y todavía quedan otros dos y medio para llegar al de allen qué día está chavales país vasco también para eso natural no va a ser su autobalina y luego me dicen que si voy a ser el concejal del turismo en Zobalina también también hay que potenciar la zona donde vivimos guapa ahí abajo y para arriba que vamos mira chavales por donde vamos vaya vistas mirar qué balcón tenemos aquí como más jeroma pastillas de goma han limpiado el bosque y todavía se ve más aquí está que seguimos subiendo hay que subir ahí arriba han limpiado esto todavía las vistas son más espectaculares mirad por ahí atrás qué guapo esta de la mañana ya está empezando a hacer calorcito que se está muy riquete bien aquí veis ahora aquí patacompañero cómo lo llevas aquí me queda la última curvita mirad aquí y para arriba ya nos queda poquito 700 metros más o menos esto es la hostia baja no baja del 8, 7, 10, 12 por ciento tiene su cosita esta subida ya queda poquito vamos a la ambita y ya estamos aquí en el barrio de Alén 4, 926 minutos aquí va a ir 4 casitas no hay más y aquí esto es curioso porque mirad aquí se ve por donde no iba antes el tren minero mirad qué vistas cómo os quedáis chavales espectacular vamos a ir un poquito más para adelante y damos la vuelta bueno barrio de Alén espero que os haya gustado vamos a parar un poco echamos un trago y para abajo como os he dicho sobre 5 kilómetros 26 minutos y aquí estamos barrio de Alén vamos a seguir para el barrio San Miguel barrio Santa Cruz otro para arriba no hay que ir para allá arriba donde vamos y todo eso para arriba y el barrio San Mereza ya empezamos a bajar la altura y a tener buenas vistas esta subida esta subida ya veis es más así carretera normal ancha pero bueno tiene su cosilla y es más suavecita un 6 un 7 un 5 ahí está el barrio y luego vamos a subir un poquito más hasta culminar para el barrio Santa Cruz pero no vamos a llegar porque no merece la pena no hay mucho más que subir buenas vistas el nuevo día tenemos chavales un aguato se oyen por ahí las vacas ay que gusto ir a mí ahí estamos que ya estamos casi en el pueblo llegando ya casi a la plaza y a la iglesia pedazo de iglesia macho mirad que fronteina aquí más adelante aquí en invierno se tiene que jugar bien joder así que ahora vamos a subir un poquito más hasta el depósito aquí veis la zona de aparcamiento y el cementerio Pater Noster salimos para arriba el depósito y el autobús la ascensión concluida sobre unos 3 kilómetros por ahí iremos ya un poquito más al barrio Santa Cruz pero no no merece la pena porque es bajar un poquito y luego volver a subir este es como el punto más alto ya veis las vistas así que nada barrio Santa Cruz a la saca ahora vamos a bajar otra vez para Traslaviña y hacemos la subida para Bessi venga vamos para adelante a ver una vez bajado de San Miguel bajamos a Traslaviña y ahora vamos a ir como dirección para Balmasey de Azaya y hacemos la subida esta hasta el barrio de Bessi así que vamos a ver para arriba toca otra vez la ruta a los barrios teos me lo mejorcito por aquí que lo que te gusta es subir y disfrutar de los paisajes vamos para allá esta ya es muy anchita están encima arreglándola así que pero bueno eso te ha subido a otro barrio que es lo que cuenta que pasa psiquiatra buena sesión hoy me estás dando pájara con esto se nos olvida todo me cago en río bueno ya ves Bessi 1 hemos subido para el barrio de la Arbosa ya nos queda un kilómetro que es una subida suave también hasta lo que es Bessi esta no tiene mucho así encanto es una subida por carretera tampoco tiene mucha historia en relación a lo que a lo que estamos subiendo en los otros barrios pero merecen la pena las vistas que tenemos por aquí en breve ya veréis tachán 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 ahí está toda la zona de Zaya ahí abajo y vamos para la Arbosa aquí ya culminando en el barrio de Bessi que es muy curiosa la iglesia que tienen aquí de lo que sabes de estilo modernista aquí veis a ver qué os parece curioso ¿eh? parece una casa que a nadie se aquí hay un pequeño parquetito perros el bar así que nada veremos algo para el siguiente barrio vamos a bajar otra vez por donde hemos venido a ver qué os cuento y opa me pego 3 kilómetros 800 tiene esta subidita ya veis ahora vamos a bajar otra vez para abajo para la Arbosa y nos vamos a tirar para Zaya y hacemos la subida al barrio de Avellaneda no lo tenía previsto pero me apetece bueno aquí comenzamos al otro barrio que nos queda otro más el de Avellaneda este nada será cortito unos kilómetros uno o dos yo creo será más por allá abajo lleva para Zaya y otra vez que toca subir para otro barrio vamos a ver aquí estamos ahí lo veis Avellaneda vemos por aquí esto también sube al 9% nada esto es cortita será un kilómetro 600 o así aquí llegamos a la rotondita y al revés al castillo y aquí Avellaneda un kilómetro 600 o 7 minutillos más o menos así que nada ahora nos toca bajar y voy decidiendo a ver dónde está aquí aquí estamos cogiendo agüita la última parada con la psiquiatra que me está dando ahí una sesión que no veas aquí la veis medio de iglesia guapa aquí en Mercadillo bueno pues nada ya nos queda la última que va a ser la arboleda casi nada después de llevar unos 77 y 1700 de desnivel comenzamos último barrio ves ahí la arboleda desde Mosquís vamos que me he dejado el último más cañero bueno vamos a ver aquí estas rampas ya las conozco y son la re hostia ya veis pero bueno es lo que toca ruta barrios versión 5 creo que es con algún cambio de las anteriores por eso es la versión 5 y nada vamos para arriba para el árbol para acá sal 7-8% y esta es buena porque la suelo bajar y se baja toda hostia y ahora toca subirlas y para arriba ha subido la capitana que luego la llaman a esta 10% me está marcando aquí así que hemos dejado el último barrio el más facilito con dos cojones me cago en riego mirar que vistas tenemos y primeras rampacas guapas aquí mirar hacía mucho que no subía por aquí ya no me acuerdo aquí subimos rampas del 12 y del 13 y me está dando una turra de calor apay vamos vamos que nos vamos venga para arriba aquí haciendo subida buena empiezan herraduras aquí veis pero ya entramos en zonas sombrías y se agradece las fresquitas seguimos al 12-13% mirad mirad venimos por ahí abajo boleda aquí zona ya de de campiñas y de barbacoas ahora debajo hay un cochecillo donde va a culminar vamos a mirar toda la zona de labra ahí al fondo y aquí hay una zona guapísima encima nos pilla sol y sombra que se agradece mucho esta subida la parte principal es cañera 10-12-13 y luego aquí ahora ya suaviza un poquito 6-7 ya veis llevadera lo que pasa es que ya como llevamos kilómetros y desnivelen las patitas pues esto parece cañero pero parece que no venga va vamos vamos a dar la subida aquí a Peñas Negras sobre 7 kilómetros y medio más o menos pues nada estos son todos los barrios que nos hemos subido aquí las vistas que tenemos y ahora ya nos toca bajar para Atrapaga yo creo que hemos cumplido ya el objetivo que era 2.000 2.213 desnivel con 92 kilómetros así que prueba super chicos me he visto bien y vamos a seguir disfrutando que ahora toca bajar para Atrapaga y abajo campo de golf y mirad que cosas tenemos por aquí arriba ahora ya nos toca disfrutar la bajada que hemos hecho todas las subidas que podíamos así que a disfrutar ahí arriba el pirulí famoso mirad que cantas por aquí ah bye mira aquí arriba que la gente se va a comer más el pirulí en los percibles es la última rampita homenaje a las familias mineras mirad que chulo prueba superada ya aquí veis en el trasteo metidito nada unos ciento y pico kilómetros y el reto era dos mil dos mil dos mil de desnivel y hemos hecho dos mil doscientos así que nada espero que os haya gustado la versión cinco creo que es de la ruta de los barrios y nada nos vemos por las pistas los caminos un saludo y a darle al pedal venga chavales mosqueteros hasta luego hasta ahí me i Gracias por ver el video.